Se ampararon ocho de los dos estacionamientos pertenecientes a la Asociación de Operadores y Propietarios de Estacionamientos en Acapulco que preside Margarita Najera Ibarra, para así no aplicar el nuevo reglamento que aprobó el cabildo porteño, el cual indica que este servicio debe ser totalmente gratuito por dos horas a los usuarios que hagan una compra mínima de $50 pesos. En entrevista, Margarita Najera Ibarra precisó que en su asociación hay 30 estacionamientos de los cuales 12 son de centros comerciales, los demás son particulares e indicó que estos dan un servicio independiente a la actividad de las plazas comerciales. ¿En qué parte sería injusto? Pues que no está dejando trabajar porque ¿qué pasa con el operador del estacionamiento? Que obviamente va a tener que cortar personal. Entonces, que si ahorita precisamente la delincuencia estaba pues bastante por falta de empleo, por falta de dinero, entonces las fuentes de trabajo se van a acrecentar porque van a tener que dar de baja al personal. Entonces, el problema social crece. Consideró que la ley del nuevo reglamento es injusta porque la operadora paga sueldo, seguridad, más gastos de operación. Lamentó que mientras a los estacionamientos se les regula no se pone un alto a la actividad de los conocidos como viene-viene, que en esta temporada decembrina cobran más de $50 pesos. Por lo que pidió que la autoridad municipal se ha congruente a la hora de hacer nuevos reglamentos. Los viene-viene ahí están y que cobran de ahorita en esta temporada están cobrando de $50 para arriba. Vayan a la feria del mundo imperial y nadie los regula. Y los parquímetros, ¿qué me dicen? ¿Van a dejar de cobrar el ayuntamiento? Porque también ahí están los parquímetros y ellos no dan seguridad absolutamente de nada. Y bueno, también tienen ahí el pajo puente del mercado que cobran $10 pesos y un estacionamiento que también unas condiciones pésimas, ¿no? Y no se hacen responsables. Entonces que sea congruente el ayuntamiento. Cuando haga sus reglamentos, que se fije también cómo está la casa por dentro. Porque a unos sí y a otros no. Entonces sabemos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Entonces no es pareja la ley. Porque entonces aquí los operadores van a cortar, van a cerrar el estacionamiento o van a dar de baja a su personal. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.